Es momento de ser más orgullosos y ser lo más LGBT que se pueda. Gracias. Estamos aquí con Roberto de la Fundación Arcoiris, una de las personas que ha estado apoyando todo este movimiento. Roberto, platícanos, ¿qué sientes con todo esto que está pasando en Rusia? Siento primero indignación, mucho sentimiento en referencia con las y los compañeros que están viviendo situaciones de discriminación y de violencia en Rusia. Compartimos la indignación, compartimos la tristeza, pero sobre todo compartimos la lucha. Iniciamos poniendo banderas, pancartas en las instalaciones, en las paredes y salieron bastante agresivos funcionarios de la embajada rusa a pedirle a los policías que nos quitaran, que desaparecieran todo. Bueno, lo que hicimos solo fue retirar. Les entregamos una carta desde las organizaciones de la sociedad civil, más de 10 organizaciones promotoras de derechos LGBT. En realidad, cuando presentamos y les entregamos la carta, lo único que nos preguntaron era, ¿qué es esto? Y les dijimos, es una carta donde manifestamos el odio y repudiamos cualquier acto de discriminación. La vieron y dijeron, bueno, eso es todo. Y se metieron así, rápido, sin más ni menos. Sí, bueno, soy Patria Jiménez y represento al Frente Orgullo Nacional. Me doy cuenta que en un clima como el que está viviendo la humanidad, con una amenaza de guerra, siempre las mentes conservadoras se encuentran una rendija para salir a mostrar su realidad. Lo de Chechenia en este momento puede ser el principio de un exterminio. En la relación México-Rusia, ¿qué está pasando de este lado de nosotros? La gente de la embajada se ha acercado con ustedes, ¿ha pasado algo también? Para empezar, la única fuerza que tenemos, las poblaciones en el mundo, es la autoorganización y la protesta. Y el que se sepa y que la gente conozca, porque si hay desinformación, pues no puede haber acción. Vamos a buscar que se manifiesten las embajadas en el mundo de otros países en contra de esto. En el mundo somos más, los que estamos a favor de las libertades. Estamos aquí ahora con Rubí de la organización El Clóset de Sor Juana. Estamos aquí junto con otras OSCs, en este pronunciamiento que se nos hace sumamente importante contra todos estos crímenes de Estado que se están cometiendo. Nos están matando y nos están haciendo daño. También esto sucede en nuestro Estado, también esto sucede en toda Latinoamérica y que es necesario pronunciarnos y hacernos presentes. No es posible que estemos todavía viviendo una realidad global que nos impide expresar nuestros afectos, expresar nuestra identidad, ser libres. Es algo indignante que no podemos seguir permitiendo. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Me llamo Joshua y vengo de Diversidad UNAM. No queremos más violencia, no queremos más muertes, no queremos más discriminación. Estamos muy indignados. El día de hoy encontramos a Daniel, él es ruso. ¿Cómo estás Daniel? Bien, gracias. Platícanos un poco lo que has visto tú en tu país. Hay muchas personas escondiéndose que son gays porque las personas normales les tratan súper mal. Si ven a una persona agarrándose hasta de manos caminando, los van a pegar, pueden insultarlos. Y aparte el gobierno no ayuda nada a eso. Hay multas, si te ven en calle te pueden multar. ¿Y a qué crees que se deba este odio? Los rusos son bastante fríos y cerrados. Creo que es bastante incómodo para ellos siempre estar preocupados y esconderse. Creo que todos somos personas y necesitamos apoyo y no discriminarlos. ¿Qué mensaje tienes para toda la gente de la comunidad LGBTI en Rusia? Necesitamos unión. Creo que este mensaje no es para tener miedo, no es para retroceder. Que toda esta indignación la convirtamos en fuerza, en furia. Estamos con ellas, estamos con ellos, que vamos a seguir luchando, que desde todas las acciones no vamos a dejar que esto pase desapercibido. Estamos con ustedes. Pues esto fue lo que vimos el día de hoy aquí en la Embajada Rusa. Es importante la gente que está apoyando, es importante unirse, es importante alzar nuestras voces para que esta gente no siga sufriendo de una homofobia y como decían aquí muy bien, de un exterminio. Hay que informar, hay que difundir esto, hay que compartir este video, hay que hacer lo mejor que podamos desde nuestra casa para apoyar a esta causa tan importante y sobre todo una causa que apoya a toda la humanidad.